Es 22 de agosto, Día del Bombero, y sin duda alguna es la corporación de servicio más limpia, más honesta, más real y la de mayor compromiso con la comunidad. La corporación del Cuerpo de Bomberos, no solo de Saltillo, sino de todo el estado, de todo Coahuila, de todo México, es Día del Bombero. Si usted tiene un bombero en casa, pues compártanos su felicitación y alguna foto que tenga por ahí de él. Vamos a celebrar a los bomberos como se merece. Así es, Chuchu, porque ellos siempre están en la línea de fuego, dándolo todo, arriesgando su vida, por supuesto. Ellos, hombres y mujeres, me refiero, porque la corporación está compuesta así, pues están ahí arriesgándolo todos los días. Pero no solo en eso, también en capacitación, Chuchu, porque se meten a fondo y la verdad bien interesados, y lo hemos visto en la capacidad de reacción que tienen en las diferentes situaciones que han ocurrido aquí en nuestra ciudad. Y otra cosa, el Cuerpo de Bomberos de Saltillo es la única institución a nivel nacional que tiene una escuela superior de capacitación de nivel licenciatura para socorristas, para bomberos y para médicos. Entonces, estamos en una región donde tenemos a los mejores bomberos del país. Vamos con Saúl Garza, que se encuentra en un homenaje allá en la estación de bomberos del sector Morelos. Adelante, Saúl, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, un gusto enorme saludarlos en esta ocasión desde la estación de bomberos número 3, aquí en la colonia Morelos, donde en estos momentos, bueno, pues se está llevando a cabo el homenaje a los soldados caídos, a los bomberos caídos, disculpa, en el cumplimiento de su deber. Bueno, pues vemos en estos momentos cómo se monta la primer guardia de honor encabezada, pues por el alcalde de este municipio, el ingeniero José María Fraustro Siller, y pues también el director de protección civil y bomberos Alberto Neira. Bueno, compañeros, en este momento, bueno, pues ya se realizó lo que es el pase de lista de todos aquellos elementos que a lo largo de la historia de la corporación, pues han caído en el cumplimiento de su deber, como por ejemplo el comandante Abel Sandoval Torres, también el comandante Gustavo Alonso Álvarez, el comandante Rosalío Tinajero Aguilar, el comandante Armando Morales Castro, el comandante Guillermo Martínez Guajardo, el comandante Adrián Barbosa Acosta, José Alberto Velázquez Dávila y Juan Fermín García Blanco, que son quienes ahora descansan en paz después, pues de haber entregado su vida en el cumplimiento de su deber. También ya se realizaron lo que son los honores a la bandera, nuestro lábaro patrio, y pues en estos momentos se estará realizando lo que es la segunda guardia de honor, pues para homenajear a estos bomberos caídos hoy justamente en el día del bombero. Compañeros, así es como se recuerda a estos hombres que entregaron su vida, pues por el bien de la ciudadanía. Y en estos momentos vemos cómo se monta esta segunda guardia de honor, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Para la siguiente guardia, invitamos a familiares de los bomberos caídos. Atención personal firme. El cuerpo de bomberos de Santillo nació el 29 de diciembre de 1981. Como una urgente necesidad, ya que nuestra ciudad no contaba con el servicio de bomberos municipales, y quienes atendían los siniestros eran los bomberos de las empresas particulares de Industrias Harvester y del Grupo Industrial Saltillo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Invitamos a los capitanes a realizar la siguiente guardia de honor. Hoy en día el cuerpo de bomberos está conformado por cuatro estaciones de bomberos en diferentes puntos de la ciudad de Saltillo, y una más en el sector de Ramadero. Cuenta con diverso equipamiento, 134 elementos y grupos especiales. Con vapor, que te es costura apoyar un saludo a recibir las familias en Zelenza Ojo ha estado abandonado por cuatro estaciones hasta la!", ojo ha estado Following a crédito, que pueda haber pr Embassy de Saluda al que estábando una까 edición informadora surepo Gracias por ver el video. Muchas gracias. La siguiente guardia de honor estará conformada por tenientes del Perónico Corpo de Bomberos. Y pues bueno, compañeros, ahora vamos a platicar con un familiar de uno de los bomberos que en día de hoy son recordados. Platicamos, 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 buenos días, su nombre. Mi nombre es María Carmen Tinajero, mi hermano es Rosalía Tinajero, falleció hace dos años, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, para certificación en el tema de intervención rápida. Pues cómo recuerdan a Rosalía. Un gran elemento, lo que se da aquí en todos son muy buenos elementos, un gran elemento, ejemplo de sus hijos, de sus sobrinos, de todos. De hecho, él deja un legado, aquí está también su hijo Miguel Tinajero y mi hijo David Abimael Reyes. Ellos siguen los pasos de su tío y pues es un honor, es un honor, es una alegría y a la vez es una tristeza. Pero él dejó muy buenos amigos, dejó muy buenas amistades, sus esposas, sus hijos, todo, todo para bien de la comunidad. También él no tenía nada de afán, de molestar, de nada, de todo hacía bien, todo, nada más que pues se nos adelantó. Y pues bueno, aquí lo estamos recordando. Hoy se recuerda con cariño, pues a ese hombre. Sí, se recuerda. Muchas gracias. Mucho, con gran amor. Invitamos ahora a integrantes del Patronato del Cuerpo de Bomberos, es muy doloroso para mí, pues es mi papá. ¿Tú qué le dirías a tu papá hoy que está en el cielo? Pues, ojalá ahí, pues lo que, ojalá y lo que hago yo, pues estoy orgulloso de mí, de que, pues es que estoy, sigo, sigo muy adelante por él. Siento mucho su motivo lo que me ha dicho, quienes entregaron un carro bomba, una ambulancia y una camioneta de rescate respectivamente. Gracias, gesto Antonio Tinajero González. Gracias, muchísimas gracias. Y pues aquí continuamos nosotros en el evento, compañeros, con la siguiente, la siguiente guardia de honor que se está realizando, pues a cargo de personal del municipio. Muchas gracias, la última guardia de honor será conformada por bomberos de las diversas estaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de Santillo. Y pues, bueno, compañeros, nosotros seguiremos muy pendientes de las actividades que se estarán realizando con motivo, pues, de este día del bombero. Nos despedimos y agradezco a Gerson Cardoso, a Susi Mares.